esto va a ser editado estos son los 16 técnicos de la liga pro desmenuzados si desmenuzados analizados y sobre todo queda una gran interrogante esta va a ser una información que si alguien la ve la va a ser viral ojalá que sea así porque nadie ha hecho este análisis 9 de octubre Juan Carlos León y por cierto el propio Montaño tiene licencia pro UEFA tiene licencia pro UEFA el 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 profe Montaño ya conversé con él ayer si, él se graduó en la Real Academia de Fútbol de España si, así que licencia pro UEFA y le gusta el 4-2-3-1 9 de octubre Juan Carlos León licencia pro UEFA formación preferida 4-2-3-1 años de ser técnico 1 títulos 0 Aucas, Darío Tempesta no tiene licencia pro UEFA tiene 3 años como técnico y le gusta el 4-3-3 ofensivo Fabián Bustos 11 años como técnico 11 y todos hechos aquí en el Ecuador ni siquiera Argentina hay 4-4-2 dos títulos Delfín y Barcelona Cuenca duró 9 años como técnico 4-4-2, 0 títulos Pablo Vélez 7 años como técnico 4-4-2, 0 títulos Emelec Rescalvo Ismael Rescalvo Sánchez licencia pro UEFA Formación preferida 4-2-3-1 0 títulos El City Pulga Vilanes 4 años como técnico 4-4-2, doble pivot 0 títulos Independiente Renato Paiva licencia pro UEFA 2 años como técnico ya titular 4-3-3 ofensivo 0 títulos Liga de Quito Pablo Repeto 10 años como técnico 10 ¿Sí? Y tiene 2 títulos Y le gusta el 4-2-3-1 Un título en Uruguay y el título con la liga ¿Sí? 10 años como título como técnico pero los cuales 3 años estuvo sin actividad Entonces son 7 Mucho bruna Ricardo Dillon 3 años 4-4-2, doble pivot 0 títulos Siguiendo con más ¿Sí? Estamos ahorita por Dillon Ahí está Dillon Favaro 11 años como técnico 4-4-2, doble pivot 0 títulos Manta Fabián Farifías 2 años como técnico 4-3-3 ofensivo Olmedo Pablo Troviani 2 años como técnico 4-4-2, doble pivot 0 títulos Oense Patricio Lara 2 años como técnico ¿Sí? Alineación preferida 4-2-3-1 0 títulos Técnico universitario 7 años como técnico José Echach Hernández 4-3-3 ofensivo 0 títulos Católica Santiago Escobar 9 años como técnico ¿Sí? 4-4-2, doble pivot 0 títulos ¿Sí? Sí Juan Carlos León Estuvo independiente de Dillon Y tuvo unos partidos Y ahora está acá Con él 9 de octubre Eso es importantísimo ¿Sí? ¿Sí? Más que un técnico Es un entrenador Un formador Eso es Juan Carlos León Y le falta experiencia ¿Sí? Católica se regaló Porque los técnicos Los mandó a retroceder Y tocar para atrás Así es Y por eso perdiste Te conformaste con el resultado Juan Carlos León Fue el que sacó La camada independiente En 2016 Totalmente de acuerdo Y por eso sorprendió Al 9 de octubre Pero el problema Es que tiene un año Como técnico Así que hay que esperarlo más Todavía León Pero ese para mí Sería el futuro Técnico Que tendría que revolucionar El fútbol ecuatoriano Por su licencia Pro UEFA ¿Sí? Hubo un mistoso De microciclo Pero ese mistoso No me sigue mucho Porque de ese microciclo No van a haber muchos jugadores Pero me gustaría Hacer el resultado Aunque sea Para verificar Si me puedo ir con el sorón Te agradecería mucho Entonces Como resultado De esta estadística O de este informe Porque este es un informe Para mí Hay 8 técnicos 4-4-2 Hay 4 técnicos 4-2-3-1 Y hay 4 técnicos 4-3-3 ofensivos Es decir Hay 8 técnicos defensivistas 4 técnicos Equilibrados Que se puede decir Y 4 técnicos ofensivos Que no cumplen Ahora entendemos Por qué nuestro fútbol ecuatoriano Es malo De todos Los técnicos Que están en el Ecuador Solo dos Han ganado títulos Que son Repeto Y Bustos ¿Sí? Es costumente Miren ustedes Ahí está Aquí está Títulos Ahí está Solo dos técnicos Campeones Ahora entienden Por qué El nivel del fútbol ecuatoriano Está abajo Los técnicos Que llegan al Ecuador No tienen experiencia Dirigiendo clubes Algunos empiezan aquí Otros vienen de rechazos Porque ya no nos contratan Pero están aquí En el caso de Pablo Troviani Que nunca ha sido técnico Y está dirigiendo aquí Es una triste historia Pero es la verdad Silencio La verdad Un saludo Seguir Cuando se volve Vamos a ir Ahí voy a ir En la впер muito Vamos a ir